Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, quien va a ficar pelado Quiero perderse Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, quien va a ficar pelado Quiero perderse el futuro, balanza que es una locura, quien va a ficar pelado Ojo, 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 ojo No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Gracias por ver el video